Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Cuando vengan los comentarios. Porque hoy no le veo el rotulito que diga. Hoy sí. Sí, ya lo veo. Sí, ahora sí. Ahí estamos. Bien. Entonces estamos en el programa semanal que se llama Compartiendo la Fe, Tomando Café con el Diácono José. Hay que apuntarla porque trataba de decirlo hace ratito. Compartiendo la fe. Tomando café. Tomando café con el Diácono Café. Con el Diácono José. Sí. Voy hasta apuntarle para. Sí, así ponerle el nombre largo del programa, pero bueno, aquí estamos. Ya veo que se están uniendo otros en Facebook y ojalá que en la radio también nos estén escuchando. La semana pasada, o más bien, creo que sí, la última vez que nos reunimos, terminamos de hacer el recorrido por el rito de la comunión. Y cuando el obispo impone sus manos sobre nosotros para pedir que descienda el Espíritu Santo y nos dé los dones, los siete dones que se dan durante ese rito de la imposición de manos durante la confirmación, el sacramento de la confirmación. Entonces, qué bueno pues que ya terminamos ese recorrido. Ahora, mis queridos hermanos, pues como siempre es algo, digamos, no planeado lo que hacemos, sino que conforme vamos, conforme vamos progresando, conforme vamos, vamos haciendo diferentes caminos. Bueno, se me había ocurrido una idea. Este domingo pasado fue el domingo del buen pastor. Entonces, se me ocurría compartir con ustedes la proclamación del evangelio y la homilía que di ese día. Entonces, voy a compartir con ustedes este video para que podamos escuchar el evangelio y la homilía y de ahí comentamos acerca de ella. ¿Verdad? Entonces, ahorita ya va a salir acá ya la transmisión de la... y comienza con la proclamación del evangelio. ¿Verdad? Va a comenzar con la proclamación del evangelio. Bien. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Lo paro un momentito nada más para chequear que sí se está escuchando. ¿Sí lo escuchan? Sí, sí lo escuchamos, Diácono. Ok. El Señor esté con ustedes. Escuchan mi voz. Les doy la vida eterna, mano. Me las ha dado. Darlas de la mano del Padre, del Señor. Largo el Evangelio. Es uno de los Evangelios, es uno de los pasajes más cortos en la liturgia. Pero contiene un mensaje increíble, increíble. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes vieron un rebaño de ovejas cruzando por la calle y que va el pastor adelante de ellos? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Alguien lo ha visto en el último año? En los últimos dos años. En el área de nosotros no hay mucho. Aunque cuando uno viaja por los campos, se miran así de vez en cuando. Pero en el tiempo de Jesús eso era bien común. Y todavía, allá por Tierra Santa, es bien común el rebaño de las ovejas guiado por el pastor. Guiado por el pastor. Dicen que en la noche, cuando se van a descansar, traen las ovejas de varios rebaños, las ponen todas juntas, y se queda uno solo cuidándola. Y al día siguiente, bueno, y los demás se van a descansar. Al día siguiente vienen, y empieza uno por uno, a hablarles a sus ovejas. Y solo las ovejas de su rebaño, salen a seguirlo. Fíjense, las ovejas conocen la voz de su pastor. Dice Jesús en el Evangelio, mis ovejas conocen mi voz, y yo les doy la vida eterna. Hay una relación. Hay una relación. Para ser parte del rebaño del Señor, hay que desarrollar esa relación. por ejemplo, cuando usted conoció por primera vez a su esposo o a su esposa. A ver, recuérdense ustedes, traigan a su mente, cuando se conocieron por primera vez, la primera vez que se vieron, ¿Cómo fue esa primera vez? Hola, yo te amo tanto que vas a ser mi esposo. Yo te amo tanto que vas a ser mi esposa. ¿Así fue? ¿Sí? Amor a primera vista y nos casamos el día siguiente. ¿Así fue? No, lo más probable es que se conocieron, empezaron a desarrollar una relación, primero tal vez de amigos, y después vino el amor. Pero hay que conocerse primero, hay que establecer una relación primero. Se me vino a la memoria un amigo mío, porque también ocurre entre los amigos, cómo nos vamos haciendo las relaciones con los amigos. Este mi amigo se llama Mauricio. Lo conocí cuando empezamos en el primer día del kindergarten. Fíjese, hace más de 60 años, el primer día de kindergarten. En los primeros tres años, todas las semanas nos llevaban a la oficina del director. ¿Por qué? Porque no parábamos de pelear, y de agarrarnos a golpes, de cuatro, cinco, seis años éramos, y nos agarrábamos a golpes todos los días. ¿Por qué? Porque no nos queríamos, no nos gustábamos, nos caíamos mal, el uno al otro. Sin embargo, cuando nos empezamos a conocer, se desarrolló una amistad con él, que hasta el día de hoy, perdura. Hasta el día de hoy, nos llamamos los mejores amigos. Esa amistad, esas amistades, que se conoce uno, ¿por qué? Porque uno establece una relación. ¿Qué tiene que ver todo esto con venir a la iglesia? Venir a la iglesia todos los domingos, no necesariamente significa, que yo tengo una relación con Dios. Para algunos, pueda que sí. Pero, ¿cómo está esa relación? ¿Cómo la voy desarrollando? ¿Realmente vengo y reconozco la voz del Señor? ¿Escucho la voz del Señor? Fíjese qué interesante la creación de Dios. Dios cuando nos creó, ¿nos dio cuántas lenguas? Una. ¿Cuántos oídos? Dos. Escuchemos el doble de lo que hablamos. Escuchemos el doble de lo que hablamos. Hay que ponerle atención a la palabra del Señor. Hay que ponerle atención a la voz del Señor, para poderlo seguir. ¿Y qué es lo que Él dice que me va a dar? Me va a dar la vida eterna. Él no promete que no voy a tener problemas. Él no promete que mi vida va a ser color de rosa de hoy en adelante. Él no promete que no voy a sufrir desengaños. Él no promete que no voy a tener problemas financieros. Él no promete nada de eso. Promete que me va a dar la vida eterna. Pero al mismo tiempo, promete que si yo tengo una buena relación con Él, voy a poder pasar por esos momentos difíciles de la vida, de la mano del Señor. Él va a ir conmigo. El Salmo 22 me parece que es el que dice, aunque pase por oscuras quebradas, nada temeré, porque tú vas conmigo. Cuando esté pasando por esos momentos, el Señor está con nosotros. Y así nosotros regresamos a alimentarnos de la palabra. Oímos la voz del Señor en la palabra que se proclama en el ambón. Y nos alimentamos con la Eucaristía, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando esa relación yo no la he desarrollado con Jesús, entonces la iglesia se convierte, qué sé yo, en una compañía de servicios, en una compañía que alquilan el salón para que hayan bodas, en una compañía donde es un salón donde lo alquilan y puede uno traer a los niños a que los bauticen, se convierte en una compañía de servicio, de servicio no más. ¿Por qué? Porque yo no estoy obteniendo nada y cuando yo tengo ese tipo de relación, ese tipo de concepto de la iglesia, es cuando yo empiezo a exigirle a la iglesia que las cosas se hagan como yo quiero, no como la iglesia las debe de hacer. Fíjese, hace dos años aproximadamente introduje la idea, primero en la oficina, con el personal de la oficina de la parroquia, introduje la idea de que tuviéramos bautizos durante las misas. No, si ahí me dijeron primero, no Diaco, no, eso no va a funcionar. ¿Por qué? Porque la gente no quiere venir los domingos a bautizar a los niños. ¿Por qué? Porque el sábado tienen la fiesta todo preparado en el salón o en la casa y el que les va a cocinar no les cocina el domingo. Entonces le dije yo, ahí por eso precisamente tenemos que cambiar. Por eso tenemos que cambiar. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar ese concepto de iglesia, que es una compañía de servicios, y empezar a vivir nuestra fe como verdaderamente Jesús quiere que la vivamos. Una relación personal con Él. Después de dos años, ya es más seguido que tenemos bautizos en las misas dominicales. fíjese que yo les digo a las personas, hay 17 diferentes horarios en la semana para que pueda traer a bautizar a sus hijos. 17 horarios a la semana para que traiga a su hija a celebrar su quinceañera, para que le demos la bendición de quinceañera. 17 diferentes horarios aquí en San Stanislao para poder venir a celebrar su matrimonio con nosotros. Qué hermoso sería que toda la comunidad goce de la alegría de los que están recibiendo el sacramento. Pero tenemos esta idea que, ah no, mi bautizo tiene que ser privado. y habla en diácono y no podemos hacer uno sólo para mi hijo, sólo para mi hija. Eso es no tener una relación con Jesús. El bautismo nos trae a una comunidad. Entonces, pedir un bautismo privado no hace sentido. Una quinceañera privada no hace sentido. ¿Por qué? Porque somos parte de una comunidad. Si nosotros desarrollamos esa relación con Jesús, nosotros vamos a venir a alimentarnos de la palabra, alimentarnos de la eucaristía y vamos a poder ir allá al mundo como Pablo y Bernabé a compartir la buena noticia, a compartir el evangelio allá afuera. inclusive con aquellos que no lo quieren escuchar. En la primera lectura escuchábamos eso. Que no, habían quienes estaban enojados con Pablo y Bernabé. ¿Por qué? Ah, porque le fueron a predicar a los paganos. Hay diácono y usted, ¿por qué le da preferencia al grupo carismático? Hay diácono y usted, ¿por qué le da preferencia al grupo de adoración nocturna? Hay diácono y usted, porque cuando somos todos una sola familia, somos una sola familia. Si ustedes miran el estado, la declaración de la misión de San Estanislados, reunidos alrededor de Cristo como uno, como uno. Si nosotros verdaderamente desarrollamos una relación con Jesús, vamos a verdaderamente ser parte de la familia de Dios y la alegría de uno nos alegra a todos. La tristeza de uno nos entristece a todos. El dolor de uno nos duele a todos. Y el gozo de uno nos llena de gozo a toda la familia de Cristo. Mis hermanos, no perdamos la oportunidad de conocer a Jesús y de empezar a vivir verdaderamente nuestra fe para que así podamos nosotros también decir somos tu pueblo, somos rebaño, somos ovejas de tu rebaño como decía en el Salmo. Somos tu pueblo Señor, somos ovejas de tu rebaño que escuchamos tu voz y te seguimos. El Señor esté con usted. Eso, mis hermanos, fue el evangelio y la y la homilía del domingo pasado donde se celebraba el domingo del buen pastor. Entonces, en esa hablábamos de escuchar la voz del Señor, escuchar la voz del Señor. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Pues este sería el momento adecuado para que este programa siempre sea de compartir. Pues no es un programa donde solo yo hable, sino que es un programa donde todos los que estemos participando podamos expresar algún comentario, alguna pregunta y así poco a poco pues vamos desarrollando estos diferentes temas. A ver, ahí en cabina ¿algún comentario? No, no tengo ningún comentario. Bueno, vamos a ver aquí en Facebook que han puesto algunos comentarios. Bueno, sí tengo yo una pregunta. A ver. Este, la semana pasada durante la misa se nos dijo que que si teníamos algún rosario reventado podríamos este llevarlo a la iglesia. ¿Esto cuándo lo podemos llevar? Mañana. El día de mañana a las seis de la tarde. Mañana trece de mayo del dos mil veintidós. Trece de mayo. Mañana viernes a las seis de la tarde en la iglesia San Stanislaus en el mil doscientos de Mace Boulevard. Ahí nos vamos a reunir en la plaza y rezando el rosario cada persona va a pasar dejando sus rosarios rotos en digamos en el en el agujero pues que hemos abierto para depositarlos y al final que pase la última persona ya lo vamos a cerrar y ya queda eso enterrado y de esa manera fíjese lo hermoso de todo esto que todas las oraciones que se hicieron con esos rosarios van a quedar en tierra sagrada y cada vez que se hace misa se esas oraciones vuelven vuelven a hacerse ¿por qué? porque para Dios todo el tiempo es presente todo el tiempo es hoy ahí no hay ayer ahí no hay mañana todo es hoy entonces esas oraciones van a estar en el tiempo presente de Dios ahí en la en tierra sagrada pues porque la tierra donde se construye la iglesia es tierra sagrada la bendice el obispo antes de comenzar la antes de comenzar la construcción de una iglesia la bendice el obispo ¿verdad? así es que pues eso les puedo decir que va a ser el día de mañana los que gusten llegar con rosarios por favor solo rosarios o escapularios no vayan a traer crucifijos no vayan a traer otras cosas que se les hayan quebrado no esta vez esta oportunidad es únicamente rosarios y escapularios así que son flexibles y los vamos a depositar para enterrarlos ¿verdad? cuando la gente llegue ahí ya se le va a indicar donde está el ay perdón el el agujero donde se van a depositar ¿no? al estar ahí yo los voy a llevar en procesión para que pasemos ahí y de ahí uno por uno va a pasar y de ahí se va a enterrar o sea no vayan a regresar otro día porque no va a haber dónde enterrarlos es únicamente el día de mañana fíjense que qué bien porque a veces traemos rodando muchos rosarios que se nos han reventado y los tratamos de 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 remendarlos pues con una agujita y hilo pero se vuelven a reventar y qué bueno pues así podemos depositarlos en un lugar y ya no los vamos a tener por ahí guardados que no sabemos qué hacer con ellos no nos atrevemos a tirarlos porque están benditos y otra cosa que quisiera que mencionara eh viene el boletín que también este hay una nota del obispo que está admitiendo sobre este sacerdote o obispo que se hace llamar que cada año viene a celebrar sacramentos y a celebrar misas eh en diferentes lugares parece que por ahora se encuentra en el área de 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 turlo pero sabemos que de ahí se va a venir para acá es una lástima que todavía hayan personas que les guste negociar con Dios y hacerlo más barato y lo más fácil ¿por qué? porque no no quieren comprometerse no quieren cumplir el compromiso que hicieron cuando bautizaron a sus hijos cuando bautizaron a sus hijos se comprometieron a educarlos en la fe pero como no no los quieren educar y ahí en la iglesia hay ahí mucho se tarda era lo que hablaba hoy en la homilía la iglesia se convierte en una agencia de servicios en una compañía que provee servicios ay como no me conviene el servicio ah miren va a venir este padre ay pues aunque aunque no sea católico el padre aunque no sea válido ay yo lo voy a llevar y ahí ya termino con que con que cumpla con los sacramentos cumplir es más importante para ellos que establecer una relación con Jesús entonces todas las personas que van con este sacerdote que se hace llamar obispo se hace llamar de un montón de cosas y que en un parque o en una casa celebran la misa y ahí les hacen los sacramentos primero la misa no es válida segundo los sacramentos no son válidos tercero cualquier persona que vaya ahí le está faltando a Jesús le está faltando a Dios no se dejen engañar mis hermanos no se dejen engañar no sean cómodos no sean bueno que le estoy diciendo si se dejan engañar es porque no tienen una relación con Jesús no han aprendido a escuchar su voz como decía en la homilía para poder escuchar la voz del Señor hay que tener una relación con Él hay que desarrollarla para poder caminar con el Señor y no con el primero que nos venga a ofrecer un dulcito ay mire yo se la voy a hacer no mis hermanos no 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 es una tristeza es una tristeza causa lágrimas el saber que hay personas que todavía van donde este tipo de sacerdotes que vienen una vez al año que lo único que andan buscando es dinero créanmelo ellos no andan buscando su salvación andan buscando dinero y el dinero de los ignorantes que no quieren tener una relación con Dios bien de los comentarios que hay en Facebook ahorita por ahí dice María dice que no se escucha en la radio eso fue ya hace un buen rato no sé si se habrá solucionado ese problema hace un momentito no pero ahorita ya se está escuchando saludos Ramón Vero también nos manda bendiciones y en él dice lo más importante es Dios no la fiesta sí en élida así es lo más importante es Dios no la fiesta pero fíjese que incluso lo vemos en los matrimonios en las bodas la gente que viene a la boda es bien poquita comparada con la gente que llega a la fiesta le ponen más importancia a la fiesta que al sacramento es más importante la fiesta que el sacramento y para el sacramento mis hermanos es que a veces le ponen una de requisitos a la iglesia que quieren entrar son como 20 padrinos los que traen que son como como 20 chambelanes que traen y sabe lo peor del caso mis hermanos que a la hora de la comunión ninguno recibe comunión a la hora de la comunión uno o dos se acercan a comulgar eso es triste da tristeza mis hermanos da tristeza que nos acerquemos a la iglesia solo ah pues ya estoy casa oiga la otra que nos está pasando hay gente que se casa nada más a lo civil y se va a tomar fotos a la iglesia porque lo único que querían son las fotos bonitas en la iglesia como usted puede ver tengo aquí a mis espaldas la foto esta de la iglesia estoy ocupando eso para que no vean el desorden de mi oficina estoy ocupando esto pero hay que porque la iglesia está bonita casémonos a los civiles en la corte y nos vamos a tomar las fotos a la iglesia oiga la nueva modalidad ya no quieren ni siquiera entrar sino que solo por fuera van a tomarse las fotos que bonita familia diría Jesús que bonita familia a eso hemos llegado mis hermanos a eso hemos llegado la iglesia se nos sigue se nos sigue haciendo nada más una agencia de servicios la iglesia yo demando ¿por qué? porque dicen yo estoy pagando fíjese hermanos durante la pandemia tuve una pareja que exigía tanto y era un enojo contra la iglesia porque por la pandemia poníamos restricciones que sabe que me pudo me pudo y le dije saben que ustedes no están pagando a la iglesia ustedes están dando una donación y para que vean aquí está de regreso su dinero y se los tuve que devolver le dije yo le vamos a dar el sacramento le vamos a hacer la celebración del sacramento pero quítense la idea de que ustedes están pagando se ve que ustedes van a necesitar ese dinero más que lo que la iglesia lo necesita porque no, no, no mis hermanos mira que hay veces que cuando uno experimenta eso que le vienen a exigir es una cuestión que dice uno y entonces ¿dónde está esa relación con Jesús? lo importante ya no es el sacramento sino que la celebración hay quienes nos dicen ¿por qué no van al salón a dar la bendición de la quinceañera y así podemos brindar con el licor y una sola vez ay, ay, ay mis hermanos primero una quinceañera no debería de tener licor deberían de celebrarlo sin alcohol mis hermanos sin alcohol fíjense les voy a compartir una cosa que yo hice para el bautismo de mi primera hija no avisamos de ninguna recepción de ninguna fiesta a los que llegaron a la fiesta a la misa ahí en la misa los invitamos a la celebración o sea que solo el que llegó a la misa se pudo enterar de dónde y cómo hasta la madrina dijo oiga pero si no me habían dicho que iba a haber fiesta me hubiera preparado no pero aquí está vamos acompáñenos acompáñenos a celebrar pero se las di el día de la misa no antes ¿por qué? porque si no nadie llega a la misa nadie llega a la iglesia al bautismo todo el mundo se va a la fiesta primero quieren ir a la fiesta primero y la iglesia no la iglesia no así es verdad bien en él nos pone de nuevo hay otro comentario dice si es la realidad de los tiempos en que vivimos lucero dice la verdad las personas que hacen esto son católicos que les hace formarse en la fe les da pereza espiritual si hace como un mes el que el que se dice ser obispo confirmó y modesto me di cuenta el día siguiente él dijo que viene de San Bernardino y regaló lapiceros si mire el que se dice ser obispo anda regalando lapiceros y donde está el certificado y luego vienen a la iglesia y dicen no pero si ya hizo la confirmación deme un certificado no pero si es que fue un bispo hermanos no se dejen engañar porque será que ha llegado a ese punto la plasticidad humana dice Mercedes si hemos llegado a ese punto porque nos falta hacer tener una relación verdadera con Jesús tener una relación verdadera con Jesús eso es lo que nos falta cuando uno tiene una relación verdadera con Jesús yo no espero nada fíjese duele más cuando a veces aquellos que sirven en la iglesia son los que dicen pero si yo soy servidor merezco que la iglesia me haga este favor ay 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 le rompe el corazón a uno ¿por qué? porque entonces ahí dice uno entonces está sirviendo porque quiere algo está sirviendo como decía Jesús yo no he venido a que me sirvan he venido a servir no a ser servido si tuviéramos una verdadera relación con Jesús si escucháramos la voz del pastor aprenderíamos que nosotros estamos sirviendo sin esperar nada a cambio nada a cambio lucero nos dice si diácono tiene mucha razón bendiciones para todos si hermanos y nos corresponde a nosotros los que estamos desarrollando esa relación con Jesús salir al mundo a proclamar ese evangelio con nuestro testimonio de vida con nuestro ejemplo de cómo nosotros ahora otra modalidad mis hermanos ya la gente no quiere tener funerales para sus seres queridos en la casa no ahí solo en la funeraria y directo al cementerio y directo al cementerio o mejor aún solo el cementerio ya no mire el rito del funeral el Espíritu Santo me acaba de mandar una 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 inspiración en los próximos jueves vamos a cubrir en los ritos de los funerales para que vean la riqueza la riqueza que tiene el ritual de los funerales son tres días son tres ritos no tres días tres ritos la vigilia la misa y el sepelio continuo los tres ahí lo vamos a empezar a ver en el en el vamos a ocupar el ritual para irlo viendo pero ya no la gente ya no quiere y que no es la gente los familiares ay no es que voy aburrido ir a la misa ay no es que más barato mire solo hágame algo ahí rapidito en el cementerio no mis hermanos por eso es bien importante y debemos de empezar a platicar y creo que hay un ministerio aquí de nuestra parroquia el ministerio de justicia social que tengo entendido que están desarrollando ya el plan para este año y yo les di la idea de que traigamos que hagamos sesiones para que la gente sepa cómo planear el fin de la vida no nos gusta hablar del fin de nuestra vida no nos gusta hablar de cuando vayamos a morir y hay que por qué porque hay quienes quieren que nunca se van a morir hermanos planeemos planeemos nuestra muerte pero no con un fatalismo planeémosla con la esperanza de que nos vamos a encontrar con Cristo que nos vamos a encontrar en la vida eterna y que vamos a ir al al tribunal de Cristo para recibir el premio o el castigo de lo que hayamos hecho en esta vida así dice San Pablo en una carta a los corintios hermanos vamos preparándonos para ese día que el Señor nos llame ante su presencia que le voy a decir al Señor cuando vaya no Señor si yo fui a un parque a hacer la confirmación no Señor si yo iba los domingos a misa nunca escuché nada nunca escuché tu palabra pero iba a misa no mis hermanos escuchemos la voz del Señor escuchemos la voz del Señor y Él nos promete la vida eterna no quiere decir que yo voy a ser perfecto por haber escuchado la voz del Señor no pero quiere decir que voy en el camino pueda que a veces me pierda del camino pueda que a veces caiga y me salga del camino y que hace Jesús deja a las 99 ovejas que están seguras y va a buscar al que se perdió para traernos de regreso para traernos de regreso hay más alegría en el cielo por un pecador que regrese por una oveja que estaba perdida y regresa que por aquellos 99 que siguen en el camino del Señor ¿de acuerdo mis hermanos? bueno vamos acercando ya al final de nuestro programa no se les olvide mañana a las 6 de la tarde el entierro de los rosarios rotos en la iglesia de San Islaos muy bien sobre eso también tengo una pregunta que me hicieron ahorita y me dice esta señora que tiene que tiene este muchos sirios que ya nada más tiene la cera y quisiera saber qué hace con ellos que si los puede llevar también la cera no esa pregunta me la hicieron el martes también fui a visitar el grupo de oración allá en la iglesia de San José estuve con ellos en la tarde y ahí me hicieron esa pregunta de los sirios voy a averiguarles cuál es la mejor manera de disponer de los sirios que ya no se que ya no se pueden quemar y se los comunico la próxima semana pero no este es solo rosarios y escapularios nada más nada más lucero nos dice también hay personas que no saben buscar citas de la biblia sería interesante que haga un tema de esto me parece muy bien la idea tal vez después de cubrir los ritos de los funerales vamos a vamos a hacer una enseñanza de cómo de cómo está organizada la biblia de cómo buscar citas de cómo de cómo hacer eso si me parece muy bien verdad en élida nos vuelve a decir gracias por las por sus enseñanzas dios los bendiga gracias en élida por sus bendiciones y bueno muchísimas gracias había alguna pregunta ahí de la que de la llamada dice aquí nos preguntan de la radio si una persona conoce donde un sacerdote no autorizado va a celebrar bautismos matrimonios donde se puede denunciar bueno primeramente pues hablen a la parroquia más cercana segundo también si manden hablen a la parroquia más cercana y digan mire hay un sacerdote y así nosotros podemos averiguar qué es lo que está pasando y comunicarle a la diócesis verdad comunicarle a la diócesis también también en el sitio de la diócesis hay un lugar creo que donde hay un enlace donde usted puede comunicarse con la diócesis y ahí se les puede mandar esa información también verdad bueno mis hermanos creo que entonces si ya llegamos al final del programa a menos de que ahora en la radio tengan alguna pregunta de las que hayan llegado por teléfono bueno como que no me escuchan ahí en cabina entonces mis hermanos vamos entonces a terminar el programa los voy a dejar con la bendición y nos vemos el próximo jueves primero Dios déjeme asegurarme que el próximo jueves no les estoy diciendo que voy a estar y no a lo mejor no voy a poder déjeme ver el próximo jueves si voy a estar también el martes voy a estar también compartiendo con ustedes la lección divina hoy primero Dios este martes si lo vamos a poder hacer martes pasado no pude tuve que ir a una misa allá en catedral que por primera vez nuestro obispo celebró una misa con todos los alumnos del octavo grado de las escuelas católicas de la diócesis para darles la bendición estuvo muy hermosa muy hermosa la misa verdad así es que por eso no pude estar con ustedes pero esta próxima semana si el martes voy a estar con ustedes para la oración vamos a practicar vamos a hablar un poco más del Alexio Divina y el jueves voy a estar de nuevo en el programa de compartiendo la fe tomando café con el diácono José compartiendo la fe vamos a empezar vamos a empezar a compartir sobre los ritos del funeral verdad muy bien pues muchísimas gracias por la información y por todas este en todas las respuestas a las preguntas que surgieron en el programa y nos da mucho gusto que llegue regresado y como ya dijo va a estar el próximo jueves y aquí lo vamos a estar esperando Radio Católica Radio Católica Unidos por Cristo y María Unidos por Cristo y María Radio Católica